¿Querés escuchar cómo suena esta bestia? Se me pone piel de gallina. ¿Qué diferencia hay entre una 600 y una 1000? La diferencia entre manejar una 600 y una 1000 me gusta muchísimo más la conducción de esta moto, de una 1000. Es mucho más dulce. Vengo de la Kawasaki ZX6R del 2021 y cuando tuve la Kawasaki pensé, mi gran duda, ¿qué diferencias hay entre la 600 y la 1000? Digo, si esta moto te da todo, no me imagino una 1000. Entonces era mi duda, buscaba por internet, miraba videos, ¿cuál era la diferencia? Para que alguien me podía explicar si esto va fuerte. No me imagino la 1000, que tiene casi 80 o 100 caballos más. No me lo imaginaba. Y te tengo que decir la verdad, amigo mío, que sí hay bastante diferencia. La Kawasaki tenía 136 caballos. Esta, la que tengo atrás, es una BM S1000RR con 210 caballos. Una locura. Voy a contar un poco mi experiencia al tener una 600 moderna y ahora esta 1000. La diferencia que noté a la primera es el consumo. Una 1000 te va a gastar muchísimo más que una 600. Eso, sin duda. Las dos motos pesan casi igual. La potencia. Una 600 va muy fuerte, pero una 1000 es otra historia, otra película, otro rollo. Va a otro nivel. Así que si uno te va a decir que una 600 va igual que una 1000, te está mintiendo. Son dos mundos diferentes. La frenada. La 600 frena, pero una 1000 te clava los frenos. Así que con una 1000 me siento muchísimo más seguro porque puedes ir a altas velocidades y sabes que esto te va a frenar. La 600 frena, cumple con su función, pero una 1000 es diferente. Mi experiencia sobre la 600 y la 1000. ¿Qué moto es más segura? Sin duda te voy a decir que esta moto tiene más tecnología, más ayudas, mucho más inteligente y la verdad, sin duda, la 1000 es más segura. La primera revisión de la Kawasaki ZX6R del 2021 me salió 120 euros. Y la primera revisión de la BMS 1000RR del 2023 me salió 180 euros. Una 600 cuando aceleras como que le cuesta un poquito, pero incluso la 1000 te da la potencia desde el primer segundo. Una locura. Aparte de que tiene muchísima más potencia, esta moto tiene la aceleración electrónica. Vamos, tecnología de un avión. ¿Sabía que la rueda trasera de una 1000 tiene 200 de ancho? Y una 600 solo le podemos poner 180. Así que la 1000 se ve más ancho. Otra diferencia que noté sobre la 600 y la 1000 es cuando llevas paquete. La 600 horrible, horrible. Y con la 1000 un espectáculo. Para mí y para la novia, dice que va muchísimo más cómodo con la 1000 que con la 600. Precio. La Kawasaki ronda unos 12.000 euros. Y la BMS 1000RR del 2023 ronda unos 23.000 euros de base. Hasta unos 30.000 euros. Que viene con el paquete M y las llantas son de carbono. Pero a mí me gusta más el rojo. Y la pregunta del millón. ¿Me volvería a comprar una 600? Y te digo que no. ¿Y por qué no? Volver con una 600 es como volver al pasado. Eso sí, si querés llegar a una 1000 es obligatorio pasar por una 600. Vamos a hacer un pequeño repaso. Diferencias entre la 600 y la 1000. La 1000 gasta más. La 600 cuesta menos. La 1000 más segura y más fácil de manejar. Y más cómoda. Las dos tienen más tecnología que un misil. Con la 1000 vas a tener que pagar más cuando pase por el taller. Las dos motos son muy, muy potentes. Pero una 1000 es otro nivel. La 1000 frena muchísimo más que una 600. Comprando una 1000 te puedes comprar dos 600 del año. Así que ya sabes si te saqué la gran duda cuál es la diferencia entre la 600 y la 1000. Al tener las dos motos puedo transmitir mi experiencia. La 600 y la 1000 son muy buena opción. Las dos motos. Pero en mi caso prefiero la 1000 sin duda. Llegamos al final y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.